El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte reenvió para el lunes 19 de marzo el conocimiento del anticipo de pruebas en el caso del asesinato de Emelie Peguero ante la no comparecencia de los imputados. Es un anticipo de prueba que han solicitado varias partes del proceso en conjunto para que todos juntos podamos instruirlo de manera correcta antes de que llegue la fecha del juicio. Es un mandato del Código Procesal Penal que tiene que ver con el levantamiento de pruebas anticipadas. Tanto Marlon como su madre Marlene Martínez y otras dos mujeres contra quienes pesa impedimento de salida no fueron conducidas al tribunal al no haber sido citadas presentándose solamente Simón Bolívar Ureña al boli en calidad de testigo para el conocimiento del anticipo de pruebas solicitado por el Ministerio Público. Hay que poner esta audiencia que dé tiempo de citar a todas las partes a los imputados y a sus defensas técnicas. Mientras se espera que este miércoles se le conozca medida de coerción a Henry Martínez, hermano de Marlin y tío de Marlon, quien fue apresado el pasado jueves cuando regresaba al país por el aeropuerto Las Américas. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro.